A quien conocí hace unos años en una charla que hubo en un simposio que hubo de este tema de medicina integrativa en pacientes con cáncer. Y ya desde esa época que escuché algo de esto, me parecía interesante que ir en algún momento a Fleni para contarnos un poco lo que hace. Entonces, me parece que nos puede dar elementos, no solamente para los pacientes oncológicos, sino también para los pacientes con enfermedades graves, las cuales no podemos hacer mucho desde el punto de vista terapéutico, con los elementos de la medicina que nosotros utilizamos. Entonces, me parecía que la doctora Nassi se formó en medicina interna primero y en oncología en Estados Unidos, y después hizo durante muchos años investigación, y después tuvo como un vuelco en su carrera, y desde hace unos años se dedica a esto. Así que me parece que es muy interesante la visión que nos puede dar. Bueno, muchas gracias por venir acá. Bueno, gracias Martín. ¿Se escucha desde acá? Sí, sí. ¿Puedo estar así? Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá. Preparé un poco esta charla como una charla general que me pidió Martín. Y estoy abierta a que si quieren interrumpir y hacer preguntas, está todo bien. Quería contarles un poco que yo al doctor Nogués lo conocí como músico, justamente en ese congreso que hicimos en el CEMIC en el 2012. Yo había pasado varios años afuera, estuve como ocho años en Estados Unidos haciendo la residencia y el día de hoy. Y después ocho años más en Suiza haciendo investigación clínica y traslacional. Y bueno, tuve un quiebre ahí profesional y personal que decidí hacer un año sabático de búsqueda más personal. Y me encontré con una visión del ser humano como más integrada. Yo desde la medicina venía enfocándome en el paciente y en el ser humano, más desde la biología. Y todo esto me dio como una visión más amplia. Y cuando volví a Argentina encontré otros profesionales que estaban empezando a mirar la medicina desde otro lugar. Y nos dimos cuenta que hay toda una corriente, sobre todo en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, de esto que se llama medicina integrativa. En donde se pone el foco más en el ser humano que en la enfermedad. En el ser humano como un todo, como un ser bio, psico, social, espiritual. Y eso es un poco la base de la medicina integrativa. Bueno, en ese contexto, dentro de nuestro congreso tuvimos algunos eventos para también nutrir el alma. Y ahí es cuando lo invitamos al doctor Nogués a nutrirnos desde la música, desde su arte, a todos. Así que, bueno, separé la charla así en cuatro partes. La verdad que cada una de estas partes podría ser una charla en sí, pero voy a tratar de darles como un contexto general de lo que es la oncología integrativa NIA. El primer punto que me gustaría mencionar es esto de las partes separadas al todo conectado. En realidad, cuando abordamos cualquier tema, lo hacemos dentro de un marco referencial que nos permite comprender ese tema. Si estamos analizando una jugada de fútbol, no es que los menosprecie, pero estoy yendo a ejemplos bien básicos. Analizamos una jugada de fútbol dentro del marco de lo que son las reglas del juego de fútbol. Bueno, lo mismo en medicina. Y dentro del marco de las ciencias, ya Descartes dijo en el siglo XVII, mencionó como la física es la base de todas las ciencias. Es el origen epistemológico de todas las ciencias. Y la verdad que la física sufrió cambios importantes durante todo el siglo pasado, sobre todo con el aporte de lo que es la teoría de la relatividad y de la física cuántica, que justamente nos están haciendo cambiar la forma en que vemos el mundo. Cambiar la forma de... venimos de un paradigma donde vemos que el todo se puede dividir en partes. Y si evaluamos cada una de las partes por separado, pensamos que podemos tener noción de ese todo. Bueno, la física cuántica nos habla de algo completamente diferente. Nos habla de mirar el todo conectado y poder entender cómo cada una de las partes juega un rol en ese todo. Esto creo que es bastante pertinente en medicina porque venimos de un paradigma en medicina muy reduccionista. Con nuestra capacidad de pensamiento abstracto, lo que hemos logrado es poder separar cada vez más las partes del cuerpo, separarlas del cuerpo mismo y del ser mismo, estudiarlas aparte en el laboratorio, en la patología, los análisis de laboratorio, y después pretender que volviendo a re-ensamblar todo eso podemos dar esta unidad y esta visión del todo. Bueno, funciona para el auto, ¿no? Dividirlo en partes y volverlo a ensamblar. Pero sabemos que no funciona para el ser humano. Y un ejemplo bastante gráfico de ello fue el proyecto Genoma Humano, en que se pretendió analizar toda la secuencia genómica de nuestros genes y poder determinar la linealidad, la causa-efecto entre ciertos genes y ciertas patologías. Bueno, para muchos este proyecto en realidad fue un fracaso. Fueron más de 10 años de investigación, 3.000 millones de dólares, no sé, una suma exorbitante de dinero y energía abocada a este proyecto. Y lo que se logró demostrar es que se pudieron identificar un porcentaje menor de genes, pero la mayoría de los genes se clasificó como el junk DNA, como ese DNA basura o que no sabemos para qué sirve. Y uno de los problemas con este proyecto Genoma Humano fue justamente que se intentó aislar o que se usó el DNA aislado de todas las proteínas y de todas las histonas y de todas las proteínas que participan en los fenómenos epigenéticos y se pretendió estudiarlo de forma aislada. Claro, cuando quisieron después ver cómo cada gen causaba cierta patología, se dieron cuenta que no dependía solamente de los genes, sino como dice este artículo de Nature, que para poder tocar el sonido del genoma, las células necesitan otro lenguaje que lo modifica, que es el lenguaje epigenético. O sea que esta visión de separar todo en partes separadas y estudiarlas por sí mismas, en algunos casos nos ha llevado a calles sin salida, digamos, o por el mal camino. Otro ejemplo que a mí me parece muy gráfico es el tema del síndrome metabólico. Un paciente hoy en día con síndrome metabólico tiene que ir a tres o cuatro profesionales. Es lo más común es que tenga que ir a tres o cuatro profesionales diferentes para un mismo síndrome. Tiene que ir al endocrinólogo para la diabetes, al clínico para la hipertensión, a la nutricionista y el equipo para la obesidad, al cardiólogo para la enfermedad cardiovascular. Es como que un mismo síndrome está tan atomizado, reducido en diferentes partes, que una persona, como dicen los pacientes, soy yo el que tengo que armar todo el rompecabezas. Porque justamente la forma que practicamos la medicina, que muchas veces debido a cómo está dado el sistema, incluso hay poca comunicación entre los diferentes integrantes, es el paciente el que tiene que ir de un profesional a otro y tratando de juntar las partes. O sea que esta noción de separar todo en partes cada vez más específicas y más especializadas y muchas veces nos hace perder esa visión del todo. Y lo que nos dice la física cuántica justamente es David Bohm, que es uno de los padres de la física cuántica, en uno de sus postulados, nos dice justamente que hemos revertido esta noción de que la base fundamental de la realidad son las partes separadas y que en vez la realidad se basa en esta interconexión cuántica, inseparable del universo como un todo, en donde las partes que se pueden comportar como relativamente independientes en realidad están supeditadas a ese todo. Esto es lo que aporta la física cuántica y lo que está haciendo cambiar la visión en muchas áreas de la vida. Bueno, en medicina justamente tenemos el avance de todo lo que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología que nos viene a dar este panorama similar a lo que es la física cuántica para la física, pero en medicina. Es una visión de la medicina, no descarta los conocimientos que ya tenemos de cada parte separado, pero es una visión que nos permite ver este todo interconectado y ver al sujeto como un sujeto con cuerpo, mente, espíritu y que dentro de su biología los sistemas psico-neuro-inmuno-endocrino no son sistemas aislados y separados, sino justamente son sistemas que están en continua interconexión a través de neurotransmisores, citoquinas, hormonas, y que se están intermodulando continuamente, están en continua intermodulación. Un estresor, un estímulo va a causar manifestaciones diferentes en cada uno de los sistemas porque es todo un sistema en intermodulación que está reaccionando frente a un estímulo. Entonces se habla más de lo que es una unidad psicofísica, bio-psíquica, que sistemas por separados. La psico-neuro-inmunología también incluye aportes de otras teorías como la teoría de los sistemas, la teoría de la complejidad, la teoría de la física cuántica, la teoría del caos. Entonces lo que propone es ver al ser humano como un sistema complejo donde existen todas estas partes que están en continua intermodulación y según la teoría de los sistemas complejos, aunque haya una manifestación de un desarreglo en una de las partes, en realidad el problema está a nivel global. Y esto lo voy a retomar ahora porque me parece que es muy pertinente en el tema del cáncer. Por más que haya una manifestación a nivel local, el problema está a nivel global. Uno de los que está promoviendo mucho este cambio de visión en la medicina es Evan Alexander, no sé si alguno lo conoce. Es un colega más de ustedes porque es un neurocirujano de Harvard. ¿Alguno conoce la historia? Que estuvo en el sistema. Estuvo, hace un par de años, estuvo en coma durante casi una semana por una meningitis purulenta. Él había viajado a Israel y parece que, bueno, volvió y tuvo este episodio de meningitis purulenta. Con un pronóstico muy reservado, pero logró volver a retomar la conciencia y a recuperarse totalmente. Yo lo conocí hace un año en Estados Unidos en una conferencia. Y él lo que cuenta, en realidad, es que durante ese periodo que estuvo en coma, tuvo una experiencia de lo que se llama expansión de conciencia o ampliación de conciencia, en donde entendió, digamos, que tuvo una visión de cómo es la vida, de para qué venimos a, ¿no?, para qué llegamos al mundo, cuál es nuestra visión, cómo nos conectamos con los demás, completamente diferente. Y él, bueno, el primer artículo que escribe en Newsweek es Heaven is real, ¿no?, el cielo es verdad. Dice que todo esto que los pacientes del mismo, cuando le decían, uy, tuve una experiencia después de una cirugía, él lo minimizaba diciendo, bueno, debe haber sido la anestesia. Pero después de que él vivió tal experiencia, se dio cuenta que hay algo más y que mucho de lo que las corrientes espirituales, la religión, nos viene diciendo de este mundo inmaterial, que no vemos, que no es materialista, que existe, esta es su visión. Y si no lo conocen, les recomiendo que es una, la verdad que es una historia muy emotiva también. Él, bueno, tiene varios videos en YouTube, tiene charlas y escribió un libro que está traducido al español, pero digo, es alguien que viene de la academia, de la ciencia bien convencional y que abrió hacia una mirada diferente de lo que es el ser humano y la medicina y está promoviendo, justamente dice, que la ciencia materialista está llegando al final de sus días y que la mayoría de los científicos están cambiando sus puntos de vista y que los viejos conceptos caerán como lo hizo la creencia de que la Tierra es plana. Yo concuerdo en la percepción de que estamos en un momento de revolución, no solo en medicina, sino en otras áreas de la vida y que están cambiando los parámetros de cómo concebimos.